Quieren más money, quieren money, más money Roban los políticos, también la policía Nadie hace nada porque no hay manos vacías Tantos involucrados, según ellos la masonería Nosotros como clavos, comiendo porquería Que no se te olvide que el pueblo se educó Ahora no hay pensar y fuerza amada y tan que se asustó Mata bajos por dos y los que desaparecieron Otros quedaron ciegos y mujeres que violaron Pa' que no se te olvide piñera conchetumare Tantos tapados en años y sin tierra los mapuche Ojalá que escuche, que pa' acá nadie te quiere Ni siquiera a ti te quiere, mi vecino que votó por Vogue Quieren más money, quieren money, más money Ellos tienen money, quieren money, buscan money Hacen de todo por el money, fucking money Los controla, uno va pa' la retola Punta de pistola, viola, lucha Sé que se escucha, diario por el vecindario Gente que solo vive presente Dime cuánto money más Quiere el bruto presidente Son la mafia, un hemorragio Puro que dice falacia Si uno enfermo se nos mata La cuenta de la farmacia Un mecanismo neoliberal Espectacular Como pa' que te desangree por la fe moral Alimentando a estos puercos Que no conocen la moral Era, chauchera, piñera Desde la trinchera Se nota que tenia pena My money, quiere money, my money Quiere my money, quiere money My money, quiere my money Quiere money, my money Quiere my money, quiere money, my money Big deal my money, my people Yen, en la p Lateran La corobía, dûcre imposum Choose this N continuar a favor RIDITel Yen, en la p Slack Son cinco nokia, cuán Yen, la evolución Lo visita nuestro Nos vemos la m Bírit crude, Huê V